La Comedia La Comedia Yo no quiero hacer Y así terminas Con tu mismo drama Y el papel de malo Yo no quiero hacer Tu teatro terminó La función llegó a sufrir Pides que me quede Que sin mí no puede sobrevivir Tu teatro terminó La función llegó a su fin Corre la cortina y monta tu teatro fingiendo dolor Y no es así Tu teatro terminó La función llegó a su fin Drama de la vida que tú vives tan feliz Tu teatro terminó La función llegó a su fin Tú repites siempre el mismo papel Y a mí me toca perder Tu teatro terminó La función llegó a su fin Tu teatro terminó La función llegó a su fin Tu teatro terminó La función llegó a su fin No quiero nada contigo Sigue tu rumbo perdido Tu teatro terminó La función llegó a su fin Porque amor es como el tuyo Se consigue donde quiera Tu teatro terminó La función llegó a su fin En la barra o en la calle En una esquina cualquiera Tu teatro terminó La función llegó a su fin Tinta de payaso La función llegó a su fin Tu teatro terminó La función llegó a su fin La función llegó a su fin Pero mañana me toca a mi mami La función llegó a su fin Bien lo dice ese refrán La función llegó a su fin No corren mucho los de adelante La función llegó a su fin Si los de adelante La función llegó a su fin La función llegó a su fin La función llegó a su fin